Espero que me den la oportunidad de entrar un poquito en calor, porque vos ya has jugado varios partidos. Sí, 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 claro. Y con este muchacho, ¿usted cuenta que está de novia? Sí, digo, no me gusta meterme en la vida privada si a vos no te gusta hablar de eso. Pero ¿cómo se levanta un flaco a la mejor jugadora de hockey del mundo? Porque, digo, supongo que genera como una cosa, no es que va a encarar a la arquera de Alemania. Que duro, respirando un poquito las manos. De manera en... claro. Nos conocimos en... me dice que no. No, deja que lo cuente. Sí, sí, que vamos a ver. Pero ¿qué pasa? ¿No es glamorosa la historia? No es glamorosa. Levanta y dice, no me suma. No es glamorosa, no. Pero no importa, no importa. Pero es divertida, es divertida. ¿Dónde se conocieron? En una estación de servicio. O sea, ¿el tipo te encara en la estación de servicio? O sea, o laburaba de playero, es la pregunta. No, no, él venía... lleva para Buenos Aires, porque ya tenía que empezar a entrenar... O sea, esto fue Ruta 9, entiendo. Sí. Perfecto. Tenía que empezar a entrenar previo al Mundial. Tenía que concentrar y él también volvía a Buenos Aires después de una despedida de soltero, si no me equivoco. Paremos acá, entonces. Ah, bueno. O sea, vos venías para hacer deporte y él volvía de una despedida de soltero. Sí. Quizás el deporte ya lo había hecho. Y los dos coincidimos en cargando hasta en la misma estación de servicio. O sea, estaba cupido dando vueltas en ese surtidor. Claro, hizo tic, justo. Y entonces, ¿encarás vos o encara él? No, y después en... No, no, ¿cómo después? ¿Primero encaraste vos? No, no, encaró él, encaró él. Sí, yo como que... En realidad, yo había fichado justo el auto que estaba al lado. Sí. Y medio que lo había visto él. O sea, ¿te gustó? Sí, me gustó. Y aparte, digo, decía por dentro que lo tenía de algún lado. ¿Viste cuando lo ves? Dijiste, ¿este dónde se me escapó? No, sí. O sea, ¿dónde lo crucís se me escapó? No, no, no puede ser. Y veo que... Bueno, yo estaba justo pagando y veo que él baja de la camioneta y viene caminando hacia el auto. O sea, ya tiene camioneta. No es que lo agarraste en una Mi8 que se le venía quedando por la ruta. El tipo estaba bien con la camioneta. Era la camioneta de un amigo. Ah, de un amigo. O sea, es un atorrante lindo. O sea, venía de despedida soltero con una camioneta clamorosa que no era de él. Cada vez, cada vez mejor. Era una banda, eran bastantes. Entonces, él encara. Él encara y... ¿Y qué te dice? Ve a la otra, Susanita. ¿Cómo arraña? Claro, queremos saber. Me dice que redondes. ¿Quiere que redondes? Te pido un favor, nada más. No me compliques la entrevista, ¿eh? Que te estamos poniendo en un lindo lugar. Él encara, entonces. Sí, encara y la verdad me dijo un piropo re lindo. Como que, aparte de todo lo que le das al país, sos realmente muy lindo. Y ahí está, ya está. Termina todo ahí. Él envuelto en la bandera argentina. El tipo tenía todo en la camioneta para levantar. No había manera de fallar. Fue realmente muy lindo lo que hacía. Y a partir de ahí arrancó esta historia de amor. Sí. Y él, es verdad que, ya para cerrar con el tema de tu novio, en estos días te está poniendo fichas, no pierdas con el pelado, no pierdas, te mete presión. Terrible, terrible. O sea, te mete más presión con esto que cuando jugás al hockey. Desde que le dije que venía del programa y que teníamos el desafío de jugar al ping-pong, me dijo, vamos a entrenarnos, ¿eh? Ah, vamos a entrenarnos. O sea, en este momento jugamos en serio, ¿no? Bueno, sacás vos. No me habrás hecho a propósito porque son mejor para devolver que para sacar, ¿no? No, no, para nada. Vamos a 10. Yo no es nervio. Se me la estoy jugando toda acá. 1 a 0. Pará, pará. Acá me pregunta, estás nerviosa, estás nerviosa y a una mina que es competitiva. Lucha no, lucha vale. ¿Para quién hinchan ustedes? ¿Quieres saber, Jujuy? Para la lucha. Juana, Casaroto. Estamos todos con lucha. ¡Vamos! Todos con lucha. Casaroto, te saqué. Te saqué del tíojo, Casaroto. No me importa, estamos todos con lucha. Vamos a ver. Cuidado, movete. ¡Bien! ¡Vamos, lucha! Podés creer que en el control me dicen, perdí un punto y joder. No hay respeto para el conductor del programa. ¿Cómo estamos? 2-1. ¿3-1? 2-1. Ah, 2-1, perdón. Ay, me peoré en el dedo. O sea, es que este dedo, por momentos me da satisfacciones y por momentos me hace perder un punto importante. 2-2. Vamos a ver. Ay, 3-2. Bueno. Vamos, lucha. Qué anfitrión, ¿eh? Vamos. ¡Ay! ¿Estarías cargando pelotas o dos? ¡Ay! Por Dios. Es increíble. 4-2. Quiero decir una cosa. No tengo zapatillas, claro, resbalo permanentemente. 4-2. No, no pongas excusas, pelado. Vamos a ver. Esto va a salir en todos lados. Es lo que más... ¡Ay, perdón! 5-2. Es un papelón, pelado. Qué vergüenza, pelado. Hacé algo digno. Esperá. A ver, Bu, no me hables más. Te lo pido por favor hasta que termine el partido. Ya está caliente. Me sentí que bajé yo. Vos podés jugar. Es tenis para vos esto con el tamaño que tenés. Dale. ¿Cómo vamos? 5-2. 5-2, dale. No te da la canchera que te voy a pegar un proceso de dos. 5-3. 5-3. Canchera, hazte. Pensás que estás en el bulevar oroño. Cuidado. Cuidado. 6-3. Ahí dejó todo. Tiembla el pelado, tiembla. ¿Estamos? Vamos. 6-3. Ay, Dios. Para qué. Esta no va, esta no va. 6-3. Dale. Hacéle preguntita y se lo trobo, boludos del control. 6-4. 6-4. Bueno, lucha. Sí. Te lo estás tomando muy en serio, ¿no? Sí, vino con todo. Vino a eso, pelado. Estás a full. Cómo más rico lo de las zapatillas, ¿eh? No te tendría que haber dejado puestas las zapatillas. Ay. ¿Qué pasa? Mierda, no me dicen nada. Estamos 6-5 ahora. Ustedes tres son tres traidores. Vamos, lucha, ¿eh? Vamos, lucha. Vamos, lucha. Vamos, lucha. Es la invitada, pelado. 6-5. Sí. ¡Ay, Dios! Nada más. Hay puntos que son decisivos, carajo. Esto te hace acordar a qué momento de tensión de tu carrera. Estoy re nerviosa. Estás nerviosa, ¿no? Vamos a ver. Ay, Dios. 7-6. Yo le quiero contar a la gente que tengo un productor ejecutivo que me rompe las pelotas con que le hago una entrevista. Me está cagando, pelotas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me parece que no. No, 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 no. Me parece, patinado. 7 iguales. Vamos, lucha, que no decaiga. O sea, no te pido repetición, no verbo, porque la pobreza dejé en el programa de graña. No sé cuál viene hoy después. ¿7 iguales? 7 iguales. Ay, Dios. Patinado a sobre hielo, ¿eh? Vamos a ver. Ay, 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 ay. Voy a morir. Vamos, lucha. Yo. Casaroto, ¿qué es relatar los puntos? No, tío, estás más nervioso que Gaudio. Estás puteando más que Gaudio, pelado. Qué mal que me estoy pasando, Dios mío. Ya tengo un ojito empañado. ¿Esto es estrés? Bueno, lucha es 7-8. O sea, hago dos ganos. ¿Está bien? Tranquila, lucha, no le des bola, pelado. Vamos, vamos. Concentrate. Vamos. Jugá tranquila, sentí que hay un frontón, sentí que hay un frontón. Ay, Dios. ¿Quién ahí? 8 iguales. ¿Podés creer que lo veo aquel allá atrás que está bajando chicle desesperado? Hijo de... El novio, el novio, está como loco. 8 iguales. Ah, está más nervioso que usted, el novio. Dios. Ay, 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 8 iguales. Siempre pasa lo mismo. Ay, venía acá. Ay, 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 ay. Me vestí por comer a una leona. ¿Cuál? ¿8, 9? Match point. Ahí va. No, es una pano, pelado. Es una pano. Ay, Dios. Tenía que ganar. Pará, pará. Cuelga pinche a garpa, eh. Ahí viene la pelotita. Fleco, ¿habíamos dicho? ¿A 11? A 11. Habíamos dicho que se colgaba la pelota. A 11. A 11. Tiene un poquito agitado, eh. Dale. ¿Quién saca? ¿Vos o yo? 9 a 9. Sacabas vos, creo. 9 a 9. Es la concentración que trae. Ojo, porque te miró feo, eh. No la desconectes. Te lo pido por Dios, eh. Dios. No le has tenido un paletazo. Tiene menos de 10 años. Vamos. ¡Bajamos! Match point. Match point. 10 nuevos. ¿Se puede armar la Kermés? No, pelado. Sí. Con su desastre. Muy bien. Buena lucha. Sos una gran jugadora. Vamos a una cosa. Qué caliente como una pava. Vamos al hockey.